Música Soy el genio capitano, el que va rompiendo a quemar Lo que tengo en una mano, la otra mano ni se entera Yo no sé pa' dónde voy, pero sí de dónde vengo Creo que nada en el mundo soy, de mi mundo soy el dueño Aire, niña, dame aire, es cuanto yo necesito Que más temprano que tarde me bebo la vida sordito El carrito mi destino, que me quiera, que me busque en el camino de las estrellas No aprendí yo mal, lesioné, que la gente da la vida Si me cierran una puerta, no me busco otra salida Puedo amar y puedo odiar, porque nunca fui perfecto Que hasta lo que va genial, a veces le pierde el genio Cuando me pierdo el genio, cuando más vengo a necesitarlo Pa' convertir los sueños en realidad Pero yo no lo pierdo, porque despierto sigo soñando Mientras voy divagando por la ciudad Pero hay tanto por besote, que no voy abajo pa' nada Y si dice el cuento que son, debe ser una más Vamos a transformar por un día La penata de gría, antes que no prohíban soñar Y de la cola de los barros, se da la cola de los ministros Del pobre vivo asombrado, y se arruinen los ricos Y aunque solo por un día, veamos por retejar Delante a la policía, y a los currantes de la edad Ay que no, que no, ay que sí, que sí Que ese genio yo te lo quito a ti Ay que no, que sí, que sí Ay que sí, que no, no te rabies tu mi amor Que no va mal con esto y lo arregló todo Mejor vamos a olvidar los malos momentos que nos da la vida Que hay que olvidar pa' vivir, y vivir pa' olvidar Que ni viento se olvida, andar, sin mirar pa' atrás Que se hace camino, tirando pa'lante y pensar Que todo es genial, y que hay que caminar Sin faltar a nadie pa' que no te falte De tu, 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 tu solo, tu Y, por qué, tu, 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 tu Un genio, si no eres jamás ni de la entrada Que tiene la emoción de un foro de pulgo, mirar teatro, vacío Pues verdad, está más vacío que la biblioteca de Belén Esteban Pero esto lo arreglo con los armas Mira Ahí lo tienes, lleno de buenos aficionados Vamos a cantarlo un poquito pa' ellos Vámonos, vamos a hacer el genio A ti, que llenas este teatro Con tu joven, tus aplausos De puta carga, dinero A ti Te demuestras con tu arte, como deben comportarse los aficionados buenos Por ti Mis luces de candilea, nunca se van a apagar Porque tú me das la fuerza, pa' seguir siempre en la presia Carnaval, tras carnaval Gracias a toda la audiencia, capitanos de nascencia Capitanos de gerencia, capitanos de verdad La audiencia, capitanos de gerencia, capitanos de gerencia, capitanos de gerencia Capitanos de gerencia, 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 capitanos de g y una barraña colombina, un olivo verde y oro, y una ira mancheguina. Canté por Malagueña, tengo el suspiro del noro, y la jovia cordobesa, yo pa' ti tengo un tesoro. Tengo una copla cabaño, y es poca cosa paisano, pero mi tierra es tu tierra, y mis manos son tus manos. Si ha acabado, que el sol se va apurtando ya, que a mis sueños regreso yo, que esperando que tú, frotes mi lámpara de nuevo. Ay, si yo fuera tu genio de verdad, me cojo el universo a ti, nada te iba a faltar. Y aunque me vayas, a tu venida, como la aurora mía, buscando tu luz, mi genio siempre volverá, por la cocina y amas tú. Pero antes de marciarme quisieras que tú a mí, me dieras un deseo a cambio. Déjame caer y sentirte yo así, cerquita de mí, para cantarte lo que yo te quiero con cuarenta años. Y bajo la luna, cuando pueda el sol, frotar la lámpara de mi corazón. Y aunque me vayas buscando tu luz, volveré mañana. ¡Mañana puede ser! ¡Otro día genial! ¡Siberia al azul! ¡Siberia al azul! Los móviles de hoy en día tienen 500 aplicaciones. Yo me compré el iPhone 5 y la verdad que no va mal. Me viene con GPS, con una cámara en condición. Domino todo lo que trae, pero todavía no se llama. Y ahora todos los días me están llamando de Vodafone. Una sudamericana para que de compañía cambie. Yo estoy muy bien con mi novia y la verdad no quiero a más nadie. Me llaman toda la tarde, de noche y por la mañana. Me llaman a todas horas, incluso de madrugada. Y ahora tengo una duda para recibir todas estas llamadas. Que cuando carajo duermen la boliviana y la peruana. Este genio gaditano, el genio tiene perdido. Voy a afrontar mi tacita, por si estuviera escondido. Unos me piden que salgan y otros que no puedo dar. No comerme más el cacho que me está igual viendo al lado. Yo no soy el genio de Cádiz. ¡Ay! Soy de Cádiz, que es genial. Este año Antonio Martín nos ha disfrazado a todos de genio. Y hasta el último detalle tiene que salga a la perfección. Por eso nos ha pedido que nos metamos bien en el tibu. Joder, que voy al trabajo a montar la alfombra del gómedo. Llevamos desde ese siete minuto dentro la lamparita. Y aunque cambie no a los juntos en ningún orden que es cojonudo. Tenemos ya nuestro turno y cada día se ve uno. Si flota la lamparita, salimos toda la comparsa. Primero el puño y el gali, subiera diciendo. ¡Esa! Le trae a Caracopacoli y Miguel Hernández con gran destreza. Y el coño Martín no sale porque no cabe por la cabeza. Este genio gaditano, el genio tiene perdido. Voy a afrontar mi tacita, por si estuviera escondido. Unos me piden que salgan y otros que no vuelvan más. No comerme más el caldo que me está involviendo. Vamos, yo no soy el genio de Caracopacoli. Soy de Caracopacoli, que genial.